Música León periño, Lady Gaga, lentes en la cara, tose lavada, triple lavada Hay una bandida que me llama, quiere mi lata y no está mal, porque me seduce como animal Tengo un brazo de nadal y un panam, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo, es el bien placos a las que navegamos y las volamos Y un día frío adecen, ya te tronamos las pacas y señalando, me voy a empezar Polvito rosa, plumita de guac, esta cintura vale 30 y car, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, las carros y estrellas Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente, desafanaron, músico Kane Me gusta el ambo, pero es el merced, de ser muy bello y se deja querer Le gusta ver a quien quiere mi cartel Oh 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 ahhh Ah oh 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 11 números de suerte 7 bien pendientes Si andamos fuera Zumbando en el rey Máscaras, polvo y ambiente Brillan mis dientes No soy fresón Pero en Egipto Chichas fumo yo Para mariscos frescos en Japón Liracodidón, iracodidón Macabélico sonando Las güeras bailando Con bits malambre Pobre encapochada Bélica no pasa nada Nadie las paga ¿Quiénes son? Eso mismito me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Júgalo y Betón Trae un pro cabrón Don Periño le diga Galéntete en las caras Tu si lavada Triple lavada Y una bandita que me llama Quiere mi larga Y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan Solo disfrutan Solo disfrutan Solo disfrutan Gracias por ver el video.